Los Tigres del Liceo anunciaron para el miércoles 18 de septiembre el inicio de sus entrenamientos con miras a la temporada 2019-2020 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, señalado para despegar el sábado 12 de octubre. El equipo realizará su pretemporada por tercer año consecutivo en la Academia de los Marineros de Seattle, ubicada en la zona de Boca Chica, al este de la capital dominicana. El gerente general de los felinos, Junior Novoa, informó que para el 18 de septiembre están convocados los receptores y lanzadores disponibles de la organización, los que trabajarán juntos por el resto de esa semana. Novoa indicó que el resto de la escuadra felina, jugadores del cuadro y jardineros deberán reportarse el lunes 23 de dicho mes para unirse a las máscaras y tiradores con el fin de llegar el día inaugural de la temporada incapacidad de competir al más alto nivel.